La Voz de América presenta Demócratas y republicanos piden moderar retórica tras el presunto atentado contra Donald Trump. Ohio refuerza seguridad de escuelas tras insultos y amenazas contra los haitianos. Texas clasifica al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera. Y la ONU denuncia recientes tácticas represivas del gobierno venezolano contra la oposición. Aquí comienza el Mundo del Día, les informa Yasmín López. A dos días del presunto atentado contra el expresidente Donald Trump, los candidatos por la Casa Blanca retomaron sus eventos de campaña. Lo harán en estados clave, en medio de mutuos reproches por incendiar al electorado con su retórica, como ellos mismos lo dicen. Carolina Valladares desde Washington. ¿Qué han dicho hoy los candidatos sobre el intento de asesinato y a dónde irán? Estos próximos días. Yasmín, pues ha sido Kamala Harris quien en horas de la tarde ha cogido teléfono y ha llamado a Donald Trump, a su rival en las urnas, para expresarle que se alegra de hecho de que se encuentre bien y ha trascendido que la conversación ha sido en términos amistosos. Todo ello en medio de los llamados por ambos partidos para la vicepresidencia de que se rebaje ese tono de la retórica en los eventos de campaña para evitar más violencia política en el país. Y en cuanto a los próximos eventos, sabemos que Trump va a estar en el norte, en Michigan, mientras que Kamala Harris y Tim Walz van a estar en el sur, en Carolina del Norte y en Georgia. Donald Trump regresa este martes a su agenda de campaña tras el presunto intento de asesinato que sufrió el domingo en Palm Beach, en Florida. Será esta noche en Michigan un estado clave para ganar las presidenciales. Quien sí habló ya ante las cámaras fue el nominado republicano a la vicepresidencia J.D. Vance. Acusó a los demócratas de polarizar al país y les instó a bajar el tono de su retórica. La gran diferencia entre conservadores y liberales es que nadie ha intentado matar a Kamala Harris en los últimos meses. Creo que es una evidencia bastante fuerte de que la izquierda necesita bajar el tono de la retórica y terminar con esta basura. Mientras su rival en las urnas, el nominado demócata vicepresidente Tim Walz condenó hoy el ataque e hizo un llamado a resolver las diferencias sin violencia. Creo que todos sabemos que no solucionamos nuestras diferencias en este país con violencia. Lo condenamos en todas formas. Resolvemos nuestras diferencias en las urnas. Así es como lo logramos. El presunto intento de asesinato contra Donald Trump tiene lugar cuando el expresidente y la nominada demócrata a la presidencia Kamala Harris encaran una semana clave cuando faltan menos de dos meses para las elecciones. Con Trump en el norte, en Michigan, este martes Harris y Walz intentarán ganar votos de los indecisos del sur, en Georgia y Carolina del Norte. También la investigación del FBI sigue su curso. En las últimas horas recabaron más pruebas que podrían dificultar la defensa del sospechoso identificado el lunes como Ryan Roth, de 58 años, en custodia policial desde el domingo. Los datos del móvil muestran que el sujeto se encontraba en las proximidades del campo de Wolf unas 12 horas antes del enfrentamiento con el servicio secreto de Estados Unidos. Y en el vídeo hemos visto las imágenes del momento del arresto del principal sospechoso Ryan Roth, quien por cierto respondió afirmativamente, Jasmine, cuando los agentes de policía le preguntaron si conocía la razón por la cual estaba siendo detenido. Carolina, pues gracias por esta actualización. Y hablando de retórica incendiaria, aumenta la polémica en Ohio tras los continuos insultos hacia la comunidad haitiana. A raíz de las afirmaciones infundadas que los acusan de comer mascotas, las autoridades registran más de 30 amenazas de bomba según la gobernación de ese estado. José Pernalete tiene el informe. A partir de este martes, autoridades policiales de Ohio reforzarán la seguridad en todas las escuelas de Springfield ante el incremento de amenazas de bomba registradas durante los últimos días. Hemos recibido al menos 33 amenazas de bomba separadas, cada una de las cuales ha sido respondida y cada una de ellas ha sido considerada falsa. Estas denuncias se incrementan luego de que los candidatos republicanos Donald Trump y J.D. Vance acusaran infundadamente a los haitianos en Ohio de comer perros y gatos. Este clima de tensión también ha generado muestras de solidaridad por parte de residentes de este estado. Queríamos venir aquí para apoyar a un negocio haitiano, así como para dar una vuelta por la ciudad y ver qué se siente, porque a nivel nacional están pintando un panorama que es simplemente horrendo. De acuerdo al censo estadounidense, Florida es el lugar donde se concentra la mayor cantidad de haitianos en el país. Se estima que sean más de 150 mil personas originarias de esa nación que residen en el sur del estado. Activistas y líderes religiosos de la pequeña Haití en Miami condenaron lo que a su juicio califican como una estigmatización contra los migrantes de ese país. Es un asunto anti-inmigrante, especialmente de los que se benefician con el TPS y de los que han llegado con la proclama Biden. Porque esos ataques no son ataques solamente contra el pueblo haitiano y los inmigrantes haitianos aquí. Son ataques contra todos los inmigrantes y son ataques contra todas las personas de color. El candidato republicano a vicepresidente J.D. Vance ha reiterado sin mostrar pruebas que haitianos en Springfield se alimentan de gatos y perros. José Pernalete, Voz de América, Miami. La migración como tema de campaña estaría calando profundamente en las elecciones locales, sobre todo en los distritos fronterizos con amplia población hispana que no tiene una posición unificada sobre la migración. Víctor Hugo Castillo nos pone en perspectiva desde McAllen, Texas. Para el demócrata Vicente González, actual representante del Distrito 34 de Texas y quien está en campaña de reelección, es prioridad regularizar el estatus de los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Muchos ya están pagando impuestos, ya están pagando seguro social a nombres de otras personas. Deberíamos darles uno a ellos para que puedan pagar su seguro social, para que puedan aportar al sistema. Aunque su contrincante republicana Mayra Flores considera que una reforma migratoria es necesaria, cree que se debe fortalecer la seguridad de la frontera con México. Primero, prioricemos en deportar a las personas que están aquí ilegalmente cometiendo crímenes, y también que están aquí dependiendo de la asistencia del gobierno, porque queremos gente que venga a este país, pero gente que quiera venir a trabajar. González respalda la creación de centros de procesamiento para solicitantes de asilo en países como Panamá, Colombia, México y otros, donde los migrantes en zonas seguras realicen el trámite antes de llegar a los Estados Unidos, y de esta forma aliviar la presión en la frontera y remover el elemento criminal de los cárteles. Si los acertan se van al aeropuerto más cerca donde estén, se suben a su avión y llegan a su destino final. Y si no los acertan, ahí mismo los rechazan. Y si llegan a la frontera sin ver procesado su reclamo de esta manera, entonces inmediatamente son deportados a su país. Según el reporte político Cook que provee los análisis independientes sobre elecciones, el distrito del Congreso 34 es un área donde usualmente los votantes se inclinan como demócratas y siguen con más atención las políticas de seguridad fronteriza e inmigración. Pero Flores, siendo republicana, ha recaudado más de 4 millones de dólares y González un poco más de 2 millones en contribuciones a sus campañas políticas, de acuerdo con los reportes de la Comisión Federal de Elecciones. El Partido Republicano nunca ha promotido una reforma migratoria, pero el Partido Demócrata sí ha prometido una reforma migratoria. Y una vez que obtienen la posición, no hacen absolutamente nada. Tanto Flores como González navegan una elección en un distrito con un alto electorado hispano que ve la política migratoria con ópticas diferentes. Solo en las elecciones del 5 de noviembre se verá qué visión de la inmigración es a la que apuntan los electores, sobre todo los hispanos, en poblaciones fronterizas. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macal en Texas. Las familias de 3 de los 6 hispanos fallecidos durante el colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore en marzo pasado se preparan para presentar una demanda contra la empresa propietaria del buque que causó el accidente. Jacopo Luzzi nos amplía. Casi seis meses después de que el carguero Dalí se estrellara contra el puente Francis Scott Key de Baltimore en el estado de Maryland, familias de 3 de las 6 víctimas, todas inmigrantes latinos, hablaron por primera vez. A mí, ahora, ahora, 27. En una rueda de prensa convocada por la organización Casa Maryland, las familias dijeron que buscan a un justicia a través de una demanda contra el propietario del buque que está tratando de limitar su responsabilidad por el accidente. Honramos la memoria de nuestros seres queridos a través de esta demanda y con nuestra lucha por el cambio sistémico necesario para proteger a los trabajadores a lo largo de este país que merecen mucho mejor. Rodeada de algunas de las otras familias que perdieron a sus seres queridos en el colapso del puente Key, así como algunos compañeros de trabajo, Castellón recordó a su esposo. La justicia significa que ningún niño tenga que crecer sin un padre, que ninguna esposa tenga que navegar por la vida solo, que ningún nieto tenga que reconocer a su abuelo solo a través de una fotografía desvanecida. La demanda será presentada antes del 24 de septiembre. El objetivo, evitar que un juez federal limite la responsabilidad de la empresa. Pero ¿saben qué? Nosotros no se lo vamos a permitir. El alcalde y los funcionarios de Baltimore se oponen a limitar la responsabilidad de los propietarios de los barcos. Mientras tanto, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte y el FBI investigan de manera separada la colisión. Jacopo Luzzi, Voz de América. El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró al Tren de Aragua como una organización terrorista, una medida que permitirá movilizar recursos para enfrentar sus acciones criminales con todo el peso de la ley. Laura Sepúlveda con la información. Más de 100 millones de dólares destinó la gobernación de Texas para apoyar centros antipandillas en el estado. El Tren de Aragua ha sido clasificado como organización terrorista. Al declarar al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, Texas utilizará a los tribunales para impedir sus operaciones, llevará a cabo la confiscación civil de activos para incautar sus propiedades y aplicará las sanciones penales más severas a fin de mantenerlos en prisión durante períodos más prolongados. Al tiempo, el gobernador ahora considera a la organización como pandilla de primer nivel debido a su peligrosidad. Texas no va a permitir que ninguna parte del estado se vea infestada con ese tipo de enfermedad. El Tren de Aragua, según describió el mandatario del estado, es una MS-13 en esteroides. En julio de este año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los categorizó como organización transnacional al evidenciar expansión de su actividad criminal. Sin referirse específicamente a pandilla alguna, la Fiscalía de Condado de El Paso interpuso una demanda por presuntas irregularidades en el hotel Getaway de la zona. Un juez posteriormente ordenó su cierre. Las demandas judiciales son herramientas estratégicas destinadas a abordar de manera rápida y eficaz los problemas de seguridad pública, hacer cumplir las normas legales y proteger a la comunidad de problemas persistentes o en aumento. Según Abbott, en marzo, más de 100 presuntos miembros del Tren de Aragua fueron detenidos después de que un grupo de inmigrantes forcejeara con la Guardia Nacional de Texas en la frontera a la altura del paso. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. En su más reciente reporte, la misión de determinación de los hechos de la ONU enfatizó las nuevas estrategias del gobierno de Maduro con las que, según el organismo, intensificó las acciones de represión tras las elecciones del 28 de julio. Álvaro Algarra nos amplía. El informe difundido este martes constata vulneraciones a los derechos fundamentales, un incremento de la persecución política y de represión a opositores del gobierno de Nicolás Maduro, que han sumido a la nación en lo que califica como una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente. Algunas de las violaciones a los derechos humanos que hemos investigado en este periodo representan la continuación de la misma conducta que anteriormente fue caracterizada como crímenes de lesa humanidad. Patricia Tapatá, experta de la misión de determinación de los hechos, indicó que el plan y la política represiva del gobierno se dirigieron a individuos que se atrevieron a criticar al presidente Maduro luego de las elecciones. En la semana después de las elecciones, el número de personas arrestadas fue de 2.200 personas, según cifras proporcionadas por el propio gobierno. El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien permanece en la clandestinidad, envió un mensaje a la comunidad internacional. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir dando la pelea, de seguir ejerciendo presión interna acompañada de la presión internacional para lograr que haya un reconocimiento a la verdad que ha sido demostrada. En varias ocasiones, el gobierno venezolano ha asegurado que la misión de la ONU fue diseñada por varios países, entre ellos Estados Unidos, con el propósito de lograr un cambio de gobierno en Venezuela y ha rechazado y calificado sus informes de parcializados. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En instantes, Chicago cierra albergues para migrantes. Expertos hablan de las consecuencias para esta comunidad. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Porque para mí, el silencio no es una opción y quería volver a hacer el echeco a la terror. En Vozdeamérica.com Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así, nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta, vean los cinco episodios ahora mismo en VOA+. Hola, soy Natalisa Las Guaytero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo es la comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en Vozdeamerica.com Este martes la Fiscalía Federal de Estados Unidos presentó cargos contra el famoso rapero y productor musical Sean Combs, también conocido como Pete Diddy. La acusación que abarca décadas alega que Combs usó su estatus en el mundo del hip hop para forzar a mujeres a participar en actos sexuales degradantes como parte de un esquema de tráfico sexual y crimen organizado. La acusación formal alega que Combs abusó y explotó a mujeres y otras personas durante años y de diversas maneras. Como se alega, Combs utilizó fuerza, amenazas y coerción para hacer que las víctimas participaran en encuentros sexuales prolongados con trabajadores sexuales masculinos, algunos de los cuales transportó a través de fronteras estatales. Combs supuestamente planificó y controló dichos encuentros y a menudo los grabó electrónicamente. El rapero de 54 años fue arrestado en Manhattan este lunes y hoy compareció en la corte donde se declaró no culpable. El juez le negó la fianza, así que permanecerá bajo custodia de autoridades federales. Autoridades en Chicago anunciaron el cierre de varios albergues para inmigrantes en busca de asilo. Enrique García Fuentes investigó sobre los potenciales, las potenciales repercusiones de la decisión. Este edificio es uno de tres albergues para inmigrantes en busca de asilo que cerrarán sus puertas en las próximas semanas. El motivo del cierre, una baja en el número de inmigrantes trasladados en autobús de Texas a esta ciudad. Según la Alcaldía de Chicago, en septiembre de 2023, había 12 mil inmigrantes viviendo temporalmente en albergues, otros 3 mil pernoctaban en estaciones de policía y el aeropuerto O'Hare. Una preocupación para los inmigrantes que tendrán que mudarse de los tres albergues es un posible cambio de escuela para sus hijos. Esta mujer, quien solicitó permanecer en anonimato, vive en otro albergue que no está programado para cerrar, pero dice que el eventual cierre la afectará enormemente. Por cómo llegan a la escuela, cómo los movilizan, dónde pueden, o sea, no tenemos transporte y no tenemos carro. Actualmente, 14 albergues acogen a 5 mil 400 inmigrantes. Lo cierto es que vivir en estos refugios es temporal, según las autoridades. A la ciudad han llegado más de 48 mil inmigrantes. Y aunque ese flujo humano se ha reducido, inmigrantes continúan llegando, principalmente venezolanos. Estas dos familias llegaron a Chicago hace unas semanas. Por eso estoy sacando los papeles lo más pronto posible, el permiso de trabajo, la ID, todo lo que se nos dé a nuestro alcance. Cerca de un millar de personas serán trasladadas de estos albergues que están a punto de cerrar a algunos de los 14 refugios que continuarán operando. En los próximos días, las autoridades ofrecerán detalles sobre el cierre de los albergues y sobre la creación de un sistema integral de vivienda temporal para inmigrantes e indigentes. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. En el tapón del Darién, frontera entre Panamá y Colombia, las cifras del gobierno panameño revelan una disminución del 31% en el paso de migrantes irregulares a lo largo de este año. Esto en comparación con el 2023. Jair Díaz nos envía el reporte. El gobierno de Panamá informó que en lo que va de 2024 al menos 244.243 migrantes han atravesado la selva del Darién que conecta Colombia con Panamá. Esta cifra representa una disminución de 110.056 personas en comparación con el mismo periodo del año anterior con una reducción interanual del 31%. La mayoría de migrantes son originarios de Venezuela, Ecuador, Colombia y China. Desde Colombia, autoridades locales de Necoclí, paso obligatorio para centenares de migrantes, afirman que las cifras sí disminuyeron y lo atribuyen a las nuevas políticas de deportación en vuelos financiados por Estados Unidos que se implementaron desde agosto pasado. Evidentemente, luego de revisar las cifras, de contrastar ahí los flujos del 2024 con respecto al 2023, sí vemos una reducción en un porcentaje. Para la experta en migración María Teresa Palacios, aunque el panorama de la reducción del paso de inmigrantes es alentador, el flujo no va a desaparecer. La migración no ha desaparecido porque las condiciones estructurales de desigualdad, de falta de oportunidades, de falta de acceso a derechos de las personas inmigrantes de países latinoamericanos no han desaparecido. Según la Armada de Colombia, debido a los cierres en la selva del Darién por parte de Panamá, migrantes estarían utilizando otras salidas ilegales como por la ruta de la isla de San Andrés. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Al volver, el presidente de Ecuador busca el regreso de bases militares extranjeras. Tenemos los pormenores en breve. Hola, ¿qué tal? Soy Natalisa Alas Goitero. ¿Qué tenemos esta semana en Visión 360? Familias de nicas y ticos. Una muestra de que el amor puede cruzar fronteras. Adultos mayores se unen para practicar melodías usando solo una campana. Y les contamos la historia de los silleteros de Medellín, figuras seminales de la tradicional industria de las flores que ha hecho tan famosa Colombia. Disponible ya en Vozdeamérica.com Soy Jaco Poluzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington DC. Ya sea informando desde el Capitolio o desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz. Este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes porque en La Voz de América la prensa libre importa. La Voz de América presenta Testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos. Viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? Al menos nueve muertos y más de 2.800 heridos, entre ellos miembros de Hezbollah dejó en el Líbano una serie de explosiones de víperes, también conocidas como Busca Personas. Según el ministro de Sanidad libanés, el funcionario recomendó a los ciudadanos que poseen estos localizadores a deshacerse de ellos. Las detonaciones que causaron heridas al embajador de Irán en el Líbano fueron descritas como la mayor brecha de seguridad en casi un año de conflicto con Israel. En Beirut se vieron ambulancias que se desplazaban en medio del pánico mientras las explosiones continuaban. La explosión de este tipo de artefactos también se reportó en el sur del país. Hasta el momento, el ejército israelí no ha comentado sobre este incidente. El presidente ecuatoriano, Daniel Novoa, presentó un proyecto de reforma constitucional con el que pretende permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras. El mandatario argumenta que la medida es necesaria para enfrentar al crimen transnacional. Néstor Aguilera tiene las reacciones. Con este anuncio, el presidente ecuatoriano, Daniel Novoa, promueve la posibilidad del retorno de bases militares extranjeras a territorio nacional, algo que quedó prohibido en la constitución elaborada en 2008 durante el mandato de Rafael Correa y que provocó la salida del puesto de operaciones avanzadas de Estados Unidos. Salió la base de Manta en el año 2009 y simultáneamente, a renglón seguido, los norteamericanos establecieron dos bases más, dos bases militares en Colombia. En Colombia ya existen siete bases militares y en ese país no se ha logrado parar el narcotráfico. El constitucionalista Salim Zaidán explicó que el proceso para lograr esta iniciativa debe atravesar varias etapas para su aprobación, lo que tardaría algunos meses. Una vez aprobada por la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral tendría que convocar al referendo ratificatorio, con lo cual lo más seguro es que el 13 de abril, que se realiza la segunda vuelta presidencial, tengamos una papeleta adicional. En el movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Correa ya se adelantan argumentos contra la iniciativa. Lo cierto es que como proyecto político fuimos quienes embanderamos el tema de la salida de la base de Manta porque se podía hacer desde el Estado con capacidades propias sin necesidad de depender o requerir otro tipo de criterios externos. Desde el gobierno se afirma que se necesita respuesta nacional e internacional para enfrentar el conflicto armado contra las organizaciones criminales que han incrementado la violencia e inseguridad en las calles. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Bien, y si tiene su teléfono celular a la mano, lo invitamos a escanear el QR que está viendo en este momento en pantalla. Desde allí podrá descargar nuestra aplicación Voa Plus. Allí también podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos producidos por la Voz de América. Nosotros hacemos otra pausa, pero usted no se mueva, regresamos en instantes. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Tele Amazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en Vozdeamérica.com Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Qué me pongo? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa. En las plataformas digitales de La Voz de América. La Voz de América presenta... Testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos. Viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. En Cuba no se matan a los periodistas. Periodismo. La prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo. Disponible en Vozdeamérica.com Regresamos para despedirnos con la nueva estrella del zoológico en la provincia de Chonburi, Tailandia. Se trata de Mu Deng, un adorable hipopótamo pigmeo de solo dos meses. Y es que desde su aparición en redes sociales, esta pequeña ha conquistado TikTok e Instagram con su carisma y sus travesuras, atrayendo a miles de visitantes a verla en persona. Su popularidad está ayudando a concienzar sobre la amenaza que enfrenta su especie en peligro de extinción. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.